Un saludo a todos y todas los miembros de CAIROS. Mi nombre es Ivania Padilla, soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Educar con y para la comunidad. Desde la universidad, la educación con la comunidad se concreta en la integración de las funciones sustantivas, en la integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje con la realidad de sus problemáticas, en la integración de los actores sociales en las comunidades con los actores universitarios, en la integración de las disciplinas. Hay sin duda un andamiaje metodológico fundamental que da cuenta de las características de la educación con la comunidad. Desde la extensión universitaria y la vinculación universidad-sociedad, podemos relevar tres elementos fundamentales que están presentes en este proceso de integración de nuestra educación con la comunidad y que hoy por hoy están sufriendo muchísimos cambios. Uno de ellos es la participación e involucramiento de los actores sociales y universitarios en las etapas de planificación, ejecución y evaluación de los espacios de aprendizaje con la comunidad. Para ello, se hace uso de metodologías participativas ancladas en la educación popular, la investigación-acción participativa y los círculos de cultura y acción política que tanto hablaba Pablo Freire. Otro de los elementos es el abordaje interdisciplinario. Esto requiere partir de reconocer los límites de cada disciplina con respecto al problema construido en conjunto con los actores sociales, que siempre es complejo y que por tanto requiere de múltiples miradas y requiere trascender las fronteras disciplinarias. Más aún, se debe trascender a la búsqueda de construir categorías comprensibles para el resto de los participantes del proceso. Un tercer elemento es considerar el tiempo de los actores sociales involucrados. Si bien es cierto, uno de los aspectos más complejos es coordinar los tiempos de los proyectos situados con los actores sociales, en tanto los tiempos comunitarios son diferentes a los tiempos académicos, en donde se busca superar ese estar de fin de semana por procesos integrales con los actores sociales, a partir de sus vivencias en espacios sociocomunitarios en tiempos sistemáticos e importantes de la vida comunitaria y no los pautados en clases de fin de semana. Son estos tres elementos los que yo quería compartir el día de hoy con ustedes, como parte del proceso metodológico del trabajo de la educación con la comunidad desde la perspectiva de la extensión universitaria.